Hola que tal, bienvenidos a Entretenimiento TVN, que bueno saludarlos de nuevo, hoy continuamos con teatro y me encuentro desde la fanfarria, les cuento que esta corporación es una entidad cultural sin ánimo de lucro desde 1972 con más de 45 años de trayectoria y se convirtió en patrimonio cultural en 1992 y sala histórica de Colombia en 2013, han representado a Colombia en más de 28 países, que les parece que conocemos un poco más de este lugar. Me encuentro con Ana María Ochoa, actriz titritera y productora de La Fanfarria, bienvenida a Entretenimiento TVN. Gracias, muchas gracias Luisa Fernanda por tenernos en cuenta como fuente de las cosas lindas que pasan en este Valle de la Burra. Así es Ana María y como en todos los lugares que visitamos no nos podemos ir sin saber un poco de la historia, de la historia de este teatro. Bueno, La Fanfarria fue fundada hace 46 años por tres amigos que vivían en Laureles, en esa época de muchas huelgas, decidieron abandonar la universidad y dedicarse al arte de los títeres, algo que era muy nuevo pues en la ciudad, en el país y desde entonces pues estamos todos los días desde entonces creando, formando públicos, viajando por el mundo, hemos viajado por más de 28 países e islas de Europa, África y América y bueno, con el títer en la mano hasta que el cuerpo nos lo permita. Haciendo felices a muchas personas y sabes que me da mucha curiosidad, el nombre. ¿Qué es Fanfarria y cómo llegaron a escoger este nombre para el teatro? Bueno, La Fanfarria es un género musical, si te acuerdas las marchas nupciales y lo que tocan las bandas de guerra, toda esa música es una fanfarria, es una música de vientos y metales muy alegre y en ese sentido pues los que fundaron La Fanfarria optaron por este nombre, por esa sonoridad, también por un poema de Arthur Rambó, quien escribió su poesía hasta los 21 años y yo nunca más volví a escribir y uno de sus poemas es Oh Fanfarria atroz, en que no vacilo, todo comenzó con la sonrisa de los niños y terminará con ella. Y también hay un poema del maestro León de Graves, Fanfarria en sol mayor, que es un poema escrito sobre Bolón Bolo, cuando él estuvo trabajando como contador de los ferrocarriles y su residencia era en Bolón Bolo, allí escribió, perdón, este poema, bueno, todo eso hizo que este proceso se llamara La Fanfarria, Alegría. Tiene un significado muy bonito y así es, Alegría que es lo que ustedes llevan y contayan a todas las personas que vienen a visitarlos y por esos días, ¿cuál es la programación? ¿Cuáles son esas obras que tienen ustedes para ofrecerle a las personas? Bueno, La Fanfarria es Patrimonio Cultural de Medellín, también fuimos declarados a la Histórica de Colombia por el Ministerio de la Cultura por mantener una programación abierta al público desde hace más de 35 años. Entonces, en este momento estamos cerrando una programación que se llama Titiritón en La Fanfarria, hacemos cada año esta temporada con las obras del repertorio de La Fanfarria, este año incluimos tres propuestas, perdón, cuatro propuestas, tres del repertorio actual y cerramos con el estreno de nuestra obra, El Rey Midas. Este es un espectáculo que involucra más de 160 imanes, lo que demuestra que lo importante es el magnetismo y no el oro. De eso se trata El Rey Midas, de demostrar que la sencillez es un camino difícil de conquistar, pero que es realmente lo que le va a permitir al hombre armonizarse con la naturaleza y con su propia vida. A eso le apostamos con El Rey Midas y las funciones serán este sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 11 y media de la mañana y la próxima semana celebrando el Día Internacional del Teatro con funciones el jueves 22 a las 10 de la mañana y el viernes 23 de marzo a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Están full con obras y con programación. Muchas gracias Ana María por brindarnos este espacio y contarle a los televidentes un poco de La Fanfarria. Bueno, me gustaría también contarles que en abril vamos a llegar a la edición número 27 del Festival Internacional de Títere de La Fanfarria. Será del 7 de abril hasta el 11 de mayo. Van a venir grupos de Uruguay, de España, de Ecuador, de Argentina y por Colombia grupos de Tunja, Bogotá y Medellín. Así que los esperamos a que visiten nuestra página web www.lafanfarria.com, nos escriban o nos llamen al 250 92 30. Si no respondemos, dejar el correo de voz y ahí siempre está la programación de cada semana. Muchas gracias Ana María. Y aquí tenemos la exposición de marionetas del mundo donde participó Rusia, Escocia, Indonesia, Venezuela, Argentina, México y una cantidad de países que hicieron parte de este lindo proyecto y que hoy La Fanfarria tiene como exposición para que todas las personas que lleguen acá se deleiten con estos lindos muñecos. Continuamos con más de Entretenimiento TVN. Hola para todos y todas, soy Zoe, la princesa hija del Rey Midas y los invito para que vengan a La Fanfarria y vean y escuchen esta hermosa historia que tiene más de 2.500 años. Por ahora los invito a que caminemos la sede de La Fanfarria para que vean lo lindo que es este palacio. ¡Ja, ja, ja, ja! Y estos son los jardines interiores que dan acceso al teatro. Y ahora van a ver el ingreso al área social de nuestro teatro donde los espectadores pueden aprender a manipular muñecos y esperar con paciencia que comience la función. Y esta es la orquesta de títeres de La Fanfarria. Siempre cantan una canción de despedida para el público que asiste a las funciones. Bueno y de esta manera llegamos al final de Entretenimiento TVN con buena música y con estos acompañantes divinos. Nos vemos en una próxima emisión de TVN Noticias. Recuerden, yo soy Luisa Rodríguez. Chao, chao. Chao, chao.